¡Mmm! Huele a pollo, huele muy bien ¡Hola chicuelos! Soy Héctor y les vengo a contar que el día de hoy vamos a salir simplemente a explorar Sydney Vamos a buscar comida rara, tal vez traigamos cosas aquí, tal vez compramos cosas en la calle Tal vez veamos cosas divertidas, cosas bonitas, cosas adorables y nos despediremos de esta bonita ciudad Y nos despedimos porque este es nuestro último video en Sydney Espero que te estés divirtiendo en este viaje, obviamente vienen muchos más Pero fue muy especial para mí que me acompañaras durante todo este viaje Así que ponte pantalones, yo tampoco traigo pantalones, no te preocupes ¡Vamos a la calle! Este es un mercado enorme en Sydney, súper recomendado, ¡vamos! Tenemos todo tipo de toallas de venados, desde Bambi hasta el de Jagermeister Miren qué loco, venden boomerangs como si no hubiera mañana Más boomerangs, hasta venden patitas de canguro, qué extraño y qué feo No puede faltar el Minion Transformer, cómo no ¡Qué rollo! Aquí también venden a la burla horrible y máscaras de perritos que dan miedo Este es el primer mercado de todos los que hemos visitado en el que venden tantos disfraces Y también venden ropa como tradicional de otros países, que estoy seguro que así no se viste la gente de aquí Pero vean la ropa, venden plantas, venden gatitos venturetianos, de ese lado hay un mercado de frutas También hay navajas, hay boomerangs, venden hasta ratos decapitados con lucecitas en la cabeza Cuando ya no puedes con tu vida pero se te acabaron las faltas Como cuando tienen nuevos amigos pero todavía no puedes mostrar tu verdadero yo Como cuando el tema de tu primera comunión es Frozen Te pedo con esta niña que es Batman, Superman, princesa y dictador al mismo tiempo Y esta niña si da un chingo de miedo y no tiene cuello De hecho siento que no hay ni una cara detrás de la máscara de Mickey Soy yo, los pitufos nunca tienen playera, como que esto les dio frío Cómo olvidar a la niña cabeza de pez globo La nueva Barbie que dice que no sabe qué ponerse porque no tiene nada pero tiene un chingo de vestidos Como cuando Batman se cansa de ocultar su verdadera identidad Wow, qué loco está esto, se ve gigante Cuando ves todos estos itis de lejos parece otra cosa Nunca había visto tantas pepas juntas Miren es un globo de rigo bebé, qué bonito Alguien me explica por qué venden sombreros mexicanos aquí Nunca había visto una alcancía que sea de malas palabras Aquí cada vez que digas una mala palabra le tienes que echar dinero aquí y pagar Y está justo al lado de la sección de estatuitas de dinosaurios Si no me equivoco estas ardillas son para ponerle una nuecesita en la boca, le cierras y la abre Qué extraño, en esa puertecita se intercambian libros para adultos Ay no, me da meillo Esta estatua súper adorable de un perrito que era el favorito de la reina Victoria Y si tiras una moneda ahí puedes pedir un deseo Así que vamos a lanzar una moneda para pedir un deseo que obviamente no podemos decir qué es Creo que sí cayó Este centro comercial es enorme Oigan acabo de descubrir esta cosa increíble que venden aquí en Australia Nunca la había visto en otra parte, al menos no que yo recuerde Un mango paleta con chocolate De hecho uno de mis dulces favoritos o snacks favoritos es mango cubierto con chocolate oscuro Y aquí venden esta paleta y literal es un mango fresco cubierto de chocolate oscuro Así que estoy emocionado por probarlo Acá Nueva Barbie quiero ser vlogger a huevo Nueva Barbie no sé cómo correr a la visita de mi casa pero ya me tienen hasta la madre Miren quiero uno como este ojalá me cupiera en la maleta Es un perrito para detener los libros Estos no sé qué son pero Ok Vean este peluchote de Harry Potter está increíble Ni siquiera lo puedo sacar Está gigante Hay toda una sección de Harry Potter Hay cuadros con las casas Están los libros pero con las portadas de las casas Hay Slytherin Hufflepuff, Ravenclaw Ya se acabaron los de Gryffindor Venden al sombrero seleccionador Wow este no lo había visto nunca está muy cool Tienen varitas pero ya solo quedan las de Voldemort Se les acabaron todas las demás Qué triste Qué pedo con este Pokémon Ya nada más es un mono con trenzas grandes Y ya es un Pokémon evolucionado Como cuando alguien va a agarrar la última rebanada de pizza Y quieres detenerlo con tu mente Si este güey no viniera en la caja de Wonder Woman Pensarías que es la figura de acción de un vato que tiene mucho frío Y está bien abrigado Maquinitas para ganarte figuras de acción de Dragon Ball Y hasta juguetes de Pokémon No manches los Vulpix se ven súper adorables Una tienda para fiestas Vamos ¿Por qué no? Obviamente los disfraces de mexicanos traen sombreritos O puede ser un taco con sombrero O puede ser un güey sin sombrero pero con maracas Hay una piñata de bigotitos O puede ser la gata negra Qué rollo con esta mujer maravilla pirata que se llama Linda la super heroína Cuando empieza la peda Cuando termina la peda Creo que ese es el disfraz que más da miedo de todos Oigan ¿Por qué Harry Potter está descalzo? Wow esta no me la esperaba Es una super caca En serio es una caca con capa Super caca Tengo que decir que estas son las piñatas menos originales que he visto Solo son círculos con un dibujo impreso pegado Soy yo o es muy aburrido solo disfrazarte de naranja ¿Qué eres? Una naranja con guantes Wow que pedo con Australia Que venden un disfraz de un vato siendo comido por un tiburón Quiero que vean por favor la calidad de este disfraz Está horrible Está todo mal hecho ¿Cómo venden esto? ¿Qué rollo con este pasillo donde venden penes? Todo sobre penes Corritos de penes Juegos de mesa de penes Cómo lanzar leritos a penes Penes de peluche Penes para tu cabeza Penes para colgarte en el cuello Shots de penes Unas bubis lentes Y una pistola de agua de pene Lo que amo de estos lugares es que todos los menús tienen fotos o dibujitos Y así sabes que estás pidiendo Ok un tip muy bueno que he notado estando aquí unos cuantos días Es que si vienes a las plazas como después de las 5 de la tarde Todos los lugares empiezan a poner toda la comida en oferta Entonces puedes probar muchas cosas por un precio mucho más bajo de lo normal Quitan todo y lo ponen allá arriba más barato Este lugar de dona se ve muy bueno y siempre está lleno de gente Esta dona se llama Liam Hemsworthy También está esta muy buena que es de napolitano Vean esta Hay una de kinder sorpresa arriba Y está esta gigante Perdón y el chiste la vamos a pedir Me gustaría pero no Miren panecitos con caritas son muy muy adorables Wow que hermoso Sydney es una ciudad muy muy bonita Vean tienen a gente colgada cenando allá arriba Que rollo están armando un acuario humano Ahí dice acuario humano y están llenando esto de aquí Que loco Quien sabe de que se va a tratar esto pero está interesante Cuando hablan de pizza Mmm leco Su madre me sacó un susto bien cabrón ese niño Que miedo Que puto miedo Hey que onda ven shortianos El día de hoy fui a la calle Ya compré algunas cosas Unas cosas no grabé cuando las fui a comprar Porque quería que fuera sorpresa Así que les voy a decir las cosas que vamos a probar hoy ¿Estás lista? ¿Estás listo? Ok La primera cosa que compramos son estas papitas Sabor curry verde Eso nunca lo había visto Y me llamó un buen la atención Creo que es un sabor tailandés Compramos estas papitas Que son sabor pie de carne Es un especial de Australia Y es uno de los favoritos australianos Entonces me imagino que es uno de los básicos aquí en Australia O no sé si sea novedad Pero pues aquí venden pies en todas partes Entonces crearon este sabor de papitas Este no lo había visto antes También tenemos un pie de 7-eleven Para comparar sabores Esta es una paleta con sabor red velvet No estoy seguro si esto ya lo he visto en México Tal vez ya lo vi en México y me apendejé No me acuerdo, pero me llamó la atención La vi ahí y dije Vamos a probar esta No me acuerdo si ya la he probado Así que red velvet Tenemos este chocolatito Tiene como muchos ingredientes diferentes Como gomitas y pastillitas Así que quiero probarlo a ver ¿Qué tal está este? Es un chocolate Y como viste Fuimos a Donut Time Y compramos esta que se llama Napolitan Dynamite Y es una... Es una dona Wow, huele increíble Necesito que la vean de cerca Vean, vean que hermosura Ok, ok Vamos a empezar Con la competencia de sabores Pero bueno Vamos a empezar a probar las cosas Vamos a empezar con la paleta Porque... No puedo con mi gordura A ver Si sabe a red velvet Pero se derritió Está súper, súper derretida Luego las paletas no saben A lo que dicen que saben Ok Este se llama Creación Maravillosa Tiene jalea Frijolitos Literal dice frijolitos Y tiene popping candy Que creo que son unos dulces Que explotan Vamos a ver Tiene como varias secciones Wow Está delicioso Pero Escuchan eso No sé si se escuche Pero adentro tiene dulcecitos De esos que Hacen que truene tu lengua Así que No sé cómo explicarlo Pero siento como Explosiones en mi boca Y trae gomitas Como las de Harry Potter Grajeas Wow Esto está muy raro Todavía siento Las cositas tronando Creo que me gustó más El chocolate La competencia está muy reñida Pero vamos con nuestro Tercer participante No puedo creer que Estamos empezando con lo dulce Primero La dona Napolitan Dynamite Que sabor muerto Yo creo que vainilla Aquí se juntan Los tres sabores Así que como buen gordo Tengo que aprovechar Que se juntan Los No puedo creer Que tengo estrategias Para morder una dona Neta Esto si ya es extremo Pero bueno Aquí se junta fresa Vainilla y chocolate Vamos a probarlo No mames No mames Está increíblemente Grasosa Oh por Dios Una de mis comidas favoritas En el mundo No puedo decir que es de mis favoritas Porque nunca la puedo comer La neta me gustaría poder comer eso Siempre Me encanta Me encanta Me encanta Pero pues en México No lo encuentras Es muy raro Y difícil encontrar Entonces creo que voy a tener que Abrir mi propio negocio de pies Nadie se copie mi idea Wow Si huele a carne Neta Huele un poquito a tocino De hecho esto dice que es vegetariano Así que No trae carne Solo hay algo aquí que hace que sepa carne De serme suerte What Si saben Saben a pie Con chicharitos y todo Y papa No mames No mames No mames Wow Vamos a probar la del curry verde Ya quiero acabar este reto Porque ya me llené Es demasiada comida Si sabe a curry Pero O sea no le fallan al sabor Pero es raro Probar el sabor De algo Normalmente está en pollo O carne Entonces Creo que la del pie Tiene un poquito más de sentido Vamos con nuestro último participante Que este no lo voy a fallar La verdad Esto solo lo compré por Por payaso Me encantan Los pies Huele delicioso Y esto que es uno del seven O sea es De los equis Que rico No puedo con mi vida Es lo más delicioso Aunque a veces la carne Si está como Nada masticable Ok Me están diciendo Los jueces Que ya dejé de tragar Es hora de Deliberar Quien es el ganador De esta guerra Batalla De los sabores Vamos a empezar Con las elecciones Comida En último lugar Definitivamente están Las papitas de curry La verdad Están bastante Luego En quinto lugar Tenemos Esta paleta De red velvet La verdad Está buena Pero Estaba súper derretida Por dentro Y fue imposible De comer Luego en cuarto lugar Tenemos a la dona Que estaba grasosa Estaba daily Pero si era como Entonces La dona Tuvo que competir Contra otras donas Cuando llegamos Al lugar de las donas Había muchas opciones Tú tienes que ser la mejor Estás representando A todas las pinches donas De esta tienda Y solo voy a comprar una Porque no manches No me quiero morir Ahí en el hotel De comer tanto azúcar En tercer lugar Tenemos Las papitas de pie Que si están muy buenas A mi si me gustaron Si saben a pie Saben a carne Y son vegetarianos Bueno En segundo lugar Tenemos A este chocolate La verdad Este chocolate Es toda una pinche experiencia Sabe a chocolate Si te gusta el chocolate Y además Trae 3, 4 cosas adentro Que ni sabes que son Y además Está chido Que trae los dulcitos Esos que hacen Como burbujitas En tu boca Súper bien Y en primer lugar Mi favorito De todos los tiempos Un buen Un pie Normal Además Creo que esto es lo más barato De todo Hay de pollo Hay vegetarianos Hay sabor pizza Los pies Pero quiero que tú me digas Si tienes una opinión diferente Si hubieras puesto a los ganadores En otro orden Dímelo en los comentarios Con toda confianza Con toda confianza Gracias por seguir aquí Gracias por tragar conmigo Ya sé que lo estamos llevando Cada vez más al extremo Pero te prometo Que sí como saludable Cuando no grabo Te lo prometo O al menos ese intento Anchorteanos Apoyen esta sección Denle manita arriba Y no olviden dejar en los comentarios Cualquier cosa Que quieran ver aquí en el canal Los quiero Gracias por ser parte De esta comunidad Ustedes son Súper buenos conmigo La verdad Siempre que pongo una duda O algo en Instagram Stories Me siento súper bien Porque luego hay un chorro De mensajes Y un chorro de consejos O hasta ustedes A veces notan cuando No estoy bien Cuando me siento mal O ando aguitado Literal Han habido personas De ustedes que se me acercan Y me preguntan Oye ánimo Estamos todos aquí Bla 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 Entonces Solo les quiero agradecer eso La verdad Son un gran apoyo Y estoy muy feliz De que ustedes Sean parte de Esta comunidad Y de mi vida Parece que voy a llorar Pero no Es un eructo Nos vemos en el próximo video Encherteanos Bye Bye